La Procuraduría de la Defensa Bien, antes que nada agradecer la oportunidad de poder compartir con todo tu auditorio, con todo su auditorio, un poco de información que sin duda esperemos sea de su interés, y no solamente de su interés, sino de su utilidad, que es lo más importante para nosotros. ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Es un organismo del Estado mexicano cuyo principal objetivo es promover y defender los derechos de los contribuyentes, de los que pagan impuestos y soportan la carga del gasto público. Este organismo tiene competencia para conocer actos que emiten autoridades del orden fiscal federal, como es el caso del SAT, del IMSS, el caso del Infonavit, Conagua, y también el caso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, cuando recauda impuestos de carácter federal. Esa es la competencia que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y otro de sus principales objetivos es garantizar el efectivo acceso a la justicia en materia fiscal. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Creo que es una pregunta muy importante. ¿Cómo garantizar este efectivo acceso a la justicia en materia fiscal? Tenemos amplias facultades como Procuraduría y diversos servicios. Te voy a enunciar los más recurrentes que tenemos. Vamos desde una simple asesoría o consulta que pueden hacer los contribuyentes en nuestras oficinas. También podemos instaurar procedimientos de quejas, que son procedimientos muy cortos de salvaguarda de derechos fundamentales de los contribuyentes. Pero en ocasiones también nos podemos convertir en el abogado del contribuyente e ir a juicio en contra de cualquier acto de estas autoridades. Siempre y cuando el monto no exceda de 30 veces el salario mínimo elevado al año, lo que representa 709 mil pesos más o menos. En esos casos podemos constituirnos como el abogado del contribuyente. Como esas tenemos otras facultades, ya más de análisis, como el caso de proponer modificaciones a las disposiciones fiscales del orden federal a través de la Cámara de Diputados. Y ahora, con motivo de la reforma fiscal, se modificó el Código Fiscal de la Federación y nos confiere en una nueva facultad, que es la facultad de establecer acuerdos conclusivos. Se define esta figura de los acuerdos conclusivos como un mecanismo para resolver de manera anticipada diferencias entre el contribuyente y la autoridad cuando está siendo sujeto de alguna revisión o como comúnmente lo escuchamos, de alguna auditoría por parte de las autoridades. Ya hay el primer caso en la Prodecon, ¿no? Ya en la Prodecon, en la delegación Yucatán, ya se recibió el primer caso. Si bien es cierto, el día de mañana, digamos que hacemos la presentación oficial de este organismo ante todos los yucatecos, lo cierto es que ya tenemos algunos servicios. Y es el caso de esta primera solicitud de acuerdo conclusivo, en donde el contribuyente lo que quiere es ya poder llegar a un acuerdo con la autoridad y poder definir su situación jurídica, acortando los tiempos que implican una revisión o una auditoría por parte de las autoridades. ¿Las auditorías son largas? Digamos que en un primer, en un esquema general, una visita domiciliaria de una autoridad te puede durar hasta un año y después de ese año la autoridad tiene seis meses para dictar una resolución respecto de esta visita que te está practicando. Si el contribuyente considera o no está de acuerdo con algo de lo que le está calificando la autoridad, puede ir a impugnarlo, a ser efectivo algún medio de defensa. Eso le implica un tiempo más. Estamos hablando que una auditoría te puede llevar en tiempo de atención con todos los medios de impugnación hasta dos o tres años. La intención es que a través de este nuevo, esta nueva figura dentro de la relación jurídico-tributaria que son los acuerdos conclusivos, se logren dirimir las diferencias que existen entre autoridades y contribuyentes de manera anticipada, evitando y más bien con grandes beneficios para todos, ¿no? Se acortan tiempos, dineros y esfuerzos y lo tenemos que decir para ambas partes. Claro. Para la autoridad tampoco, también es muy beneficioso el poder llegar a acuerdos conclusivos. ¿Se nos dieron 30 días hábiles aproximadamente para dar la resolución? La autoridad tiene 20 días hábiles una vez que nosotros le notificamos que hay un contribuyente que está interesado en adoptar un acuerdo conclusivo. La autoridad tiene 20 días hábiles para poder emitir una respuesta respecto a esta propuesta de acuerdo conclusivo. Delegado, mencionaste un momento acerca de que se ofrecen la prestación de servicios como lo es... Asesoría, representación legal, quejas, adelanto, al ser un organismo público del Estado mexicano, todos los servicios son completamente gratuitos. Esta gratuidad no les quita especialización, nos constituimos como el ombudsman fiscal, como el defensor de los derechos de los contribuyentes, ¿no? Esa es nuestra definición, todos nuestros servicios son completamente gratuitos, nuestras oficinas estarán abiertas de 9 de la mañana a 5 de la tarde en forma ininterrumpida de lunes a viernes. Estamos en una ubicación muy céntrica y que seguramente será de muy fácil acceso para todos los yucatecos, que es en la avenida Paseo Montejo, número 442. Exactamente, para la mejor referencia, entre la modelo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí estamos completamente a la disposición de todos los yucatecos. Delegado, los usuarios, adelante César. En cuanto a la inauguración, ¿quiénes van a venir a inaugurar las oficinas? Bueno, efectivamente el día de mañana les comentaba, es nuestro acto protocolario de inauguración, es la presentación oficial ante todos los yucatecos. Y quien inaugura este evento es justamente la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, la licenciada Diana Bernal Adrón de Guevara, evidentemente acompañada por el señor Gobernador, quien va a dar este banderazo de salida, el maestro Rolando Rodrigo Zapata Bello. También vamos a contar con la importante presencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria, el licenciado Aristóteles Muñez Sánchez, que también va a engalanar este acto protocolario. Quiero compartirles también que previo a nuestro acto de inauguración, llevaremos a cabo un foro en coordinación PRODECON con el SAT, un foro informativo para todos aquellos que estén interesados en el nuevo régimen de incorporación fiscal. Sin duda, la reforma ha traído como consecuencia constantes dudas por parte de los contribuyentes. Y no el caso de los repecos, el caso de los que antes eran repecos que desaparecieron, ahora están en el nuevo régimen de incorporación fiscal. Bueno, pues mañana se va a ofrecer un foro en punto de las 8.30 de la mañana que va a dar el propio jefe del Servicio de Administración Tributaria en compañía de la Procuradora de la Defensa del Contribuyente. Gracias a todos aquellos que tengan alguna duda o que quieran tener más información de este nuevo régimen de incorporación fiscal. Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Jessica, muchas gracias. César, muchas gracias y a sus órdenes. Esperemos que le vaya muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos a Noticias Día a Día.